Mientras duerme a la muñeca en el sillón Los varones van a mataperrear El almanaque, la familia y la tradición Le acostumbran a ocupar su lugar Así comienza cada historia de mujer La balanza se empieza a inclinar Y a repartirse en pedazos de amantes De amas, de casas, de ser buena esposa y mamá Pero cada mujer crece más Cuando se hace valer, ¿dónde está? Porque cada mujer crece más Cuando se hace valer, ¿dónde está? Hola, soy Tamara Castellanos El comportamiento, incluso las decisiones de otra persona Mediante la intimidación, la amenaza O cualquier otra conducta que perjudique la salud mental Algunas personas solo reconocen como forma de violencia El maltrato físico, que siempre ha estado sustentado Por el mito de la inferioridad femenina Pero cualquier acto que asuste, intimide, manipule, dañe y humille Es también violencia Veamos qué sucede cuando una mujer precisamente Es humillada por su pareja Sin tener conciencia de cómo son violentados sus derechos Como ha cambiado ¿Quién me lo iba a decir a mí? Ay, pero, ¿qué tengo? Es que están todos engordados No, no, no se trata del peso Si no, lo vieja, fea y extraña que está, chica Ay, Roberto Pero, claro Es que no somos los mismos que cuando nos conocimos El tiempo ha pasado Sí, sobre todo ha pasado para ti Que parece que te ha pasado un tren por encima Ay, Roberto Roberto, nada Dale, termina que tengo que entrar a bañarme No hay que terminar de echarme esto, chico No te eches más crema Que tú no tienes arreglo Ni con toda la crema del mundo Dale, salte aquí que voy a bañarme Ay, que sorpreso, muchacha ¿Cómo está la cosa? Veo que vas de salida No, hija, no Vamos a buscar el pan Ah, bueno Lo que voy a decirte no te va a llevar mucho tiempo Ah, bueno, sí Mira En la paladar donde trabaja mi hermana Están buscando a una persona para que fríes Te digo que es un general Es una buena pala Lo único Que si te toca por la tarde Tienes que esperar A que cierre la instalación ¿Te interesa? Ay, claro que sí Ay, qué bueno Muchas gracias, mi amor Qué bueno Lo que Hay una cosa ¿Qué cosa? Que primero Voy a tener que comentárselo a Roberto, ¿sabes? Porque a mí me parece que eso De los dos turnos de trabajo A él no le va a gustar Bueno, tú sabes cómo es Es que a él le gusta Cuando llega al trabajo Encontrarme a mí en la casa Yo sé cómo es Roberto Mi Milda Si yo todos los días de este mundo Desde mi ventana yo oigo Todo lo que ese hombre te dice Bueno, no, no Pero espérate, espérate, espérate No confundas Él lo que se preocupa mucho por mí Él Mira, él no me maltrata Al contrario Jamás me ha puesto una mano encima Ah, pero tú eres de la que piensa Que la violencia es solamente física Ay, bueno, bueno, bueno Mira, vamos a dejar eso Vamos a dejar eso Él me quiere cantidad Es eso Vamos a hacer una cosa Yo se lo voy a comentar a él Y cuando tenga una respuesta Yo te llamo Sí, mi amor Piénsalo, mi amor Gracias, mi amor Gracias Es bueno que te guste la idea Pero lucha por eso, ¿eh? Sí, sí Y me avisa rápido Sí, sí, sí No te preocupes Yo se lo digo Gracias Gracias Bueno, mi amor Piénsalo bien Gracias Robert Robert ¿Puedo... ¿Puedo contarte algo? ¿Sí? ¿Qué cosa, neta? Mira, hoy me encontré con Estela Y ella me ofreció un trabajo De lo más bueno ahí En la paladar de la esquina Y dice que lo pagan de lo más bien ¿En la paladar? ¿Qué vas a hacer tú en la paladar? Porque ni cocinar bien sabe No, sería fregando De fregona Pero venga ¿Qué es lo que tú tienes en la cabeza? ¿Tú no te has dado cuenta Que eso es un oficio de criada? No, pero espérate, espérate Espérate ¿Cuánto te van a parar? Bueno, dice Estela Que lo pagan de lo más bien Ah, está bien Entonces vamos tú y yo Sí, sí Vamos a averiguar Cuanto es lo que te van a pagar Sí, porque tú eres medio boba Y a lo mejor te meten gato Por liebre, neta No, 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 Roberto No, porque eso me da mucha pena No me hagas eso, por favor Además Hay otra cosa Ay, Dios mío ¿Qué cosa, Anita? Son dos turnos de trabajo ¿Dos turnos de trabajo? Sí Pero, ¿qué es lo que tú tienes en la cabeza? Tú no tienes materia gris, ¿verdad? No la tienes ¿No ves que cuando tú tengas el segundo turno Yo me tengo que servir la comida Y hacérmela yo Y calentarla yo Y hacérmelo todo yo Ay, pero mira, Roberto Entiéndelo Es un dinerito más Que nos va a entrar Y en la casa El que hacer arreglo Con esa entrada Nos va a... A ver, suelta Que ni esto sabes hacerlo No esperes Que esta noche no vengo a dormir ¿Oíste? Chica, no se están pegajosas Chica, ¿por qué tú no has visto? Vamos acá ¿Qué tiempo va a estar tu tía aquí? No, son solo tres días nada más, Robert Mira, si ella viene por un evento de su trabajo Qué mejor que aproveche y se quede aquí conmigo Que soy su sobrina Y hace un montón de tiempo que no nos vemos Anda, anda, Robert Fui a lo que te voy a decir Tres días nada más Que esto no es hotel Y cuando ellos vienen aquí a La Habana Quieren un evento Quieren hoteles, tienen casas de visita Y esto sí no es hotel Además, vienen con las manos vacías siempre Ay, mira Yo creo que esa es ella Esa debe ser ella Tía Ay, mi Dios mío Ay, mi Dios mío Qué bien, gracias Pero siéntese Siéntese, siéntese Toma siéntese Ay, Nilda Tu marido siempre tan gracioso ¿Quieres un buchito de café? No, mija, gracias A propósito Les traje un paquetico de café Y un paquete de frijoles colorados frescos Ay, qué bueno Qué bien Qué bien Haciendo siempre un aporte a la familia Bueno Coge ahí Que voy para casa aquí De llamar a Uri a jugar domino Y las dejo a ustedes Las mujeres Con lo mejor que saben hacer Chismeando Cuando está la comida Me aviso Dame un beso Que ganes, Roberto Ay, tía Luz Yo soy un pregano Yo soy el mejor de la cuadra Bueno, y Y cuéntame A ver cómo está la gente por allá Y la familia Cuéntame, cuéntame Ay, linda Cómo has podido aguantar Tanta humillación Durante tanto tiempo Tía, pero Pero si Roberto Roberto no es malo Él no es malo Él tiene sus cosas y eso Pero Pero Él no es malo Y te trata como si fueras La colcha de trapear el piso Ay, sobrina Cuando tú vas A percatarte De las señales Señales ¿Qué señales? Las señales De que eres víctima De violencia No, no, no Él no me pone a mí Una mano encima No No, no No hace falta que te la ponga De violencia psicológica La violencia contra la mujer Asume diferentes expresiones O manifestaciones Limitando su participación En los ámbitos social Político Y económico La forma más común De violencia Experimentada por la mujer En el mundo Es la ejercida por su pareja O expareja íntima La creencia En que ella es responsable De las tareas domésticas O que debe pedir permiso A su pareja Para trabajar o estudiar Son algunas De las construcciones culturales Que la someten A los diferentes tipos De violencia Muchas personas Aún no la identifican Por encontrarse Naturalizadas En la sociedad Recuerde que este es Su programa Cuando una mujer Un espacio Para meditar Nosotros Solo le proponemos El camino a transitar Lo esconde usted Nos vemos la próxima semana Los espero Mientras duerme A la muñeca En el sillón Los varones Van a mata A perrear El almana Que la familia Y la tradición Le acostumbran A ocupar Su lugar Así comienza Cada historia De mujer La balanza Se empieza A inclinar Y a repartirse En pedazos De amantes De ama De casa De ser buena esposa Y mamá Pero cada mujer Que se mata De ser buena esposa De ser buena esposa